Está muy complicado, los niveles de turbiedad siguen aumentando, o sea, los sedimentos del dique ameguino están circulando por el dique, no baja la turbiedad y esto no permite la potabilización de las cooperativas. Así que bueno, estamos bastante preocupados por este tema. Tengo información minuto a minuto de todas las cooperativas, de lo que van haciendo y las mediciones, y realmente hay una complicación importante de más de 3.000 partículas, unidades por millón de partículas en suspensión, y esto nos complica muchísimo la potabilización. Así que bueno, están todos trabajando, monitoreando el río, monitoreando el dique en este momento y viendo, sacando los cálculos de la posibilidad de alguna bajante de esa turbiedad para que las cooperativas vuelvan a potabilizar. No está sedimentando el dique. Es una cuestión extraordinaria del dique ameguino. El río Chubú, al entrar con tanta potencia, 400, 500 metros cúbicos y con niveles altísimos de sedimento, produjo una mancha en el dique y un batimiento de la zona inferior del lago, que ha removido partículas que son complicadas sacarlas, partículas nuevas que no estaban en el río, según me cuentan los ingenieros, los químicos de las cooperativas. Así que bueno, el trabajo es incesante, durísimo, se mete un metro cúbico a potabilizar y sale el 10%, el resto es barro, o sea que están haciendo las cooperativas un esfuerzo extraordinario para ver cómo podemos producir agua para brindarle agua a la población.